El viernes 18 de noviembre la Asociación de Mujeres Municipales del Ecuador, AMUME, con el objetivo de llevar adelante la campaña por la no violencia contra las mujeres, denominada Una Vida Libre de Violencia es un Derecho de Todas, realizaron la gran marcha por las principales calles de la urbe. Una Vida Libre de Violencia realizó una conferencia alusiva al programa. La vicealcaldesa Cecilia Márquez expresó su solidaridad con las mujeres. Esa lucha por la no violencia contra las mujeres. Estamos, como usted ve, un gran número de damas acompañándonos a este evento con el cual queremos hacer partícipes a todas de ellas de esta gran marcha y de esta conferencia en la que simplemente el objetivo es hacer que la mujer participe en la toma de decisiones, al menos si es políticamente, y en las violencias intrafamiliares tratar de reducir en su totalidad esa violencia verbal, sexual, esa violencia psicológica, violencia política que muchas de las mujeres tenemos. En acto seguido, la mejor ciudadana, profesora Italia Salazar, expresó donde nos vamos a empapar de la verdadera realidad sobre la no violencia de la mujer, la misma que se define de tres maneras, ya sea de una manera física, ya sea de una manera psicológica o sexual. Hago un llamado a todas las mujeres a estar presentes día a día en esta lucha, ya que ya no somos objeto de maltrato como la era de la piedra. Ahorita estamos en una era moderna donde la mujer necesita mucho respeto. Y cerrando con broche de oro se presentó el grupo de baile de la Asociación de Bibliotecarias del Cantón Pasaje. ¡Ahora va a ver la gorra, se le va a ver el cantor! ¡Suscríbete al canal!